En la calle de Romitín, San Gonzalo y Colón. En la calle de Romitín, San Gonzalo y Colón. Camina por el pibreo y el marrita como un de la la. Ya tuve, tuve, tuve. Cuando tú eres sola, te la dio historia. En la calle de Romitín, San Gonzalo y Colón. Camina, Guadalajara, Guadalajara, La tira que la gente le gusta, baila la ruta. La ropa del pibreo y la honro. Vuelto tu deshorar de la California. En la calle de Romitín, San Gonzalo y Colón. La tira de Romitín, San Gonzalo y Colón. El 5 por 23, muy relajado. Que piensas que el Madrid es el redango. No es vuelco ni juego. Es esta línea de juego. hay que dejarla creer porque hay maquitos y alturas poner la blanda, poner la duda hay un mercado pelado hay uno que me dispara un cifre tras para arriba, tras para abajo si quieres conocer como es la banda andar la banda en la banda, la de la de la banda tienes que separarte de esquinas tienes que usar dominos tienes que comer en mi panalá para que por otra en la carrera tienes que caminar en el centro de la banda hay un solar el solar de la California donde vive un ingeniero un constructor un negocio y un doctor un pobre dolor entre el resto donde sube el maquitos se venden los cubos se hace el amor en colores y se hace el grito hermanos que son buenos y se se junta a mano también y se te diste